Siempre me he preguntado quiénes somos. Yo creo que él es César y yo soy Pablo, pero no lo sé todavía. Somos un conjunto también, ¿no? Somos seres vivos aquí. Pero ¿quiénes somos o qué somos? Porque ¿quiénes somos? ¿Me estás llamando a objeto? Es que no está tan claro. O sea, ¿esto es mi mano porque es mía o es yo mano? Me pertenece a mí, entonces yo soy una cosa diferente a mi mano, pero mi mano soy yo. El famoso homúnculo que está dentro, que postulaban algunos, los antiguos, postulaban un homúnculo dentro de la cabeza que movía unas palanquitas así como la película esta de Will Smith, Hombre de Negro. Sí, o como por ejemplo pensar que yo no soy mi cuerpo, sino que soy mi alma y entonces el cuerpo es algo que yo gestiono. Porque está ahí mi cabeza, mi ojo, mi espíritu. Es una tradición muy occidental la de preguntar cómo entré en este cuerpo o por dónde sale el alma cuando uno muere. Alan Watts, un pensador inglés, decía que los niños chinos no le preguntan a sus padres, mamá, ¿cómo llegué aquí? Sino que le dicen, mamá, ¿cómo crecí, cómo emergí, cómo surgí? Porque lo ven orgánico, como algo orgánico. Pues tiene sentido. Entonces, tenemos que ver quién somos es más persona, más consciencia. Qué somos es más inconsciencia, más una piedra. Entonces, digamos, cuerpo y alma. Llegados a un punto, yo la ciencia no considera que el alma exista. El espíritu no existe. Se puede considerar que son reacciones químicas en el cerebro que te hacen pensar que eres algo o alguien. Vale, pero si yo tengo tan claro que yo soy yo, que no puedo dudar que tenga algo más. Sí, pero sí, eres tu cuerpo, que aquí hay unas sinapsis que están haciendo que tú pienses que eres tú. Vale, pero... ¿Cuál puede ser la utilidad a nivel biológico de generar la sensación de que soy algo que está como en control de todo lo demás? Como que esa mano no eres tú, sino que tú tienes una mano. Esto es yo, mano. Yo pienso que esto es yo, mano, no mi mano. No me pertenece a mí, es parte de mí. Por eso, pero normalmente la sensación de sentido común es yo tengo un brazo. Si me lo cortan, yo sigo siendo yo. Me cortan los dos brazos, sigo siendo yo. ¿Para qué biológicamente puede existir esa sensación? ¿Cuál es la utilidad? Porque lo tienen los mamíferos superiores. Sí. Que es la propia excepción. Hay muchas dudas sobre eso y no creo que haya una respuesta clara. Hay una teoría, hay unos de estos tanques de pensamiento que dicen, o unas historias, bueno, no me acuerdo quién lo hizo. Imagínate a una persona que le quitan un brazo pero le ponen un brazo ortopédico o un brazo biónico. Le ponen el brazo entero, la pierna, la otra pierna, no sé qué, le van cambiando todo, todo, y al final solo le queda el cerebro. Y luego consiguen desarrollar unas células con chips muy buenas que hacen que le cambien el cerebro. Entonces, esa persona sigue siendo esa persona hasta que le cambien la última célula. Cuando le cambien la última célula viva por un chip, ¿sigue siendo él o no? ¿En qué momento deja de ser él? Cuando empiezan a tocar el cerebro, entonces el cerebro, la conciencia de ser, ser que tengo yo es cerebro. Pero eso es una masa. Entonces son las acciones que hace el cerebro, que me hacen pensar que yo, que me hacen pensar. Y encima piensan que yo soy un ser. ¿Qué somos? Sí, si lo electrónico o la máquina reemplazase y supliese el funcionamiento que otrora tenía el cerebro exactamente igual al milímetro, en teoría debería seguir sintiéndose el mismo. Debería, pero yo creo que tiene que haber una graduación de tal forma que hay un momento en cuanto empiezan ya a tocar aquí la parte de aquí de la médula espinal. Y empiezan a tocar por ahí, hay un momento en el que yo creo que poco a poco te vas diluyendo y dejas de ser tú. Desapareces un poco, como que te mueres poco a poco. Pero no lo sé porque ese experimento no se va a poder hacer nunca. Como por ejemplo, ¿qué soy yo? Tú imagínate la teletransportación, eso puede hacer, claro, ¿no? Tú coges, estás aquí en la Tierra y estás en Marte y coges una máquina aquí y otra máquina aquí. Entonces tú coges y toda la materia, cada, no solo célula, sino cada átomo que tienes aquí, lo metes en un ordenador, pones exactamente cómo está el spin, la masa y la energía y todo que tiene cada uno de ellos, y lo reproduces allí, y lo reproduces, el ordenador ha hecho que se reproduce aquí, ¿vale? ¿Y ahora quién eres tú? Este o este. Si te transportas, tienes que matar al que aquí. Tendría que desintegrar a este e integrarlo allá. Se está matando a ti mismo. No se puede hacer, ¿vale? O sea, el concepto tecnológico de intentar replicar, no se puede hacer. Pero si se pudiera hacer, ¿quién serías? ¿Dónde está tu conciencia, tu ser donde está? ¿Se queda aquí y no va allí? Ahí estamos dentro del campo filosófico. También cuando uno se va a dormir, uno se desintegra socialmente como un constructo social y se reintegra por la mañana. Sí, porque mira el sueño profundo. No digo el sueño con sueños, ¿eh? Sueño profundo. Está prácticamente no. Yo soy un conductor de Fórmula 1 y cuando estoy en la pista estoy activo y cuando estoy en los boxes estoy sin ser productivo ni ofreciendo espectáculo, que es lo que se supone de mí. Con lo cual... ¿Has desintegrado? ¿Me he bajado del coche, pero no me he desintegrado? Ah, que desintegras el ser. El rol, el rol. El rol de mí mismo sí, pero tú pasas a ser el ser dentro del mundo onírico. Por eso, en el sueño sin sueños no eres un ser dentro del mundo onírico. En el sueño sin sueños no hay nada. Eres un televisor apagado. Está ahí, pero no hace nada. Y bueno. Pero sigue siendo televisor. Sigue siendo televisor aunque no aguas nada. Otra cosa es que tengas los sueños. Entonces, en los sueños al cerebro le sirven para... Lo que soñamos son cosas que tenemos muy mentiras en la cabeza o cosas que hemos vivido el día anterior o que nos preocupan. Entonces, son cosas rarísimas. Lo que hace el cerebro es organizar todo lo que has vivido, archiva lo que le aplica y lo que no, lo tira. Lo borra. Y por eso suelen ser cosas tan raras. Que suelen ser eso. Con cosas que tenemos el trauma en la cabeza o que hemos vivido el día anterior o que estamos pensando que nos va a pasar mañana. Entonces, si estás intentando organizar... Es como si... Tú imagínate. Unos niños en una fiesta. Tú llegas y empiezas a... Todos los niños... La han dejado liada. Todo lo han dejado liada. Fatal el sitio de la piscina de bolas. Se van los niños y ahora la piscina de bolas está durmiendo. No. Hay que ordenarla porque vienen los niños del día siguiente. Con lo cual, el día siguiente es otra tarea que es hacer lo mismo, piscina de bolas, pero con niños nuevos. Y para que eso esté más o menos en condiciones, no puedes dejarlo como lo habían dejado los niños anteriormente. Un trozo de tarta por aquí, la serpentina por allá... Lo que pasa es que hay varias teorías respecto a los sueños. Está la idea del sueño compensatorio, que es el que lo que te quedó pendiente, digamos, durante el día, lo puedes hacer durante los sueños. O sea, llevar a cabo expresiones a veces de deseo que serían moralmente cuestionables durante el día, por ejemplo, o que te quedaste con las ganas. Pero también hay otra teoría, dentro de lo científico estoy diciendo, que tiene que ver con ensayar algo. Entonces, se entiende que en el sueño tú tientas y pruebas cosas que luego en la vida real tienes quizá mejor predisposición a esa capacidad porque la has ensayado. Exacto. Pero bueno, después están otras teorías como la Jungiana, que no la quiero plantear ahora porque ya entra dentro de una especulación un poco más filosófica. Sí. Y lo que dices tú es correcto. Cuando dormimos, el inconsciente sigue trabajando. Y yo me he despertado, o sea, yo en momentos a lo mejor de mucho estrés en el trabajo, muchas noches a la hora de despertarme me he despertado con la solución que tenía del problema del día anterior. Gritando eureka. No, eureka, pero de verdad, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, y abro la mesilla, cojo un boli y me pongo a apuntar, tengo que hacer esto, llamar a esta persona, hacer esa reunión y plantear que hay que hacer, no sé qué, para en el estilo comité, no sé qué. Y lo... ¿Por qué? Porque has descansado. Einstein decía, Einstein estaba en la frontera del conocimiento. No había nadie más que subiera como él. Bueno, algunos... Había por ahí que estaban cerquita de él, pero era el que más sabía. Y no podía preguntar a nadie. Entonces, él lo que hacía era... Absorbía todo lo que podía, se ponía a estudiar, meditaba, ponía fórmulas de servilleta, en lo que sea, hacía todo lo que podía. Y cuando ya no podía más, ya no podía dar un pasito más, no podía avanzar más, se iba a dormir. Se iba a una barca al lago, se tumbaba en la barca, se ponía a dormir, o se iba a ver una película de vaqueros, de estas que no tienen ningún sentido. Y entonces, él estaba tranquilo, el cerebro, sin pensar en nada, el cerebro por detrás le ve y de repente, clac, le llegaban las ideas. Es lo que te pasa cuando te despiertes y dices, contraste, es esto. Lo contrario, lo contrario de lo que decía Picasso, eso de que mejor que la inspiración te pille trabajando. Exactamente, pero porque él era un workaholic. Workaholic. Bueno, eso es en cuanto a la consciencia de un poquito más espiritual, ¿vale? Ha salido el sol, Sí, tenemos tres conocimientos. Bueno, en la conciencia y la consciencia, es lo que habíamos comentado antes, ¿no? La conciencia es un, es un poquito algo más, voy a pasar un poco encima, ya le hemos hablado antes. La conciencia con ese C y la conciencia con C nada más. Exactamente. Conciencia, la conciencia del bien y del mal, del bien y del mal, ¿vale? Un león no piensa que esté haciendo nada mal cuando se carga, cuando mata a una gacela, no. Sin embargo, nosotros tenemos no matarás, pero vamos a ver, esto intentemos olvidar que existe la conciencia, que no existe el bien y el mal. Yo no pienso que exista el bien y que exista el mal. Yo pienso que existe lo que haces, lo que no haces y las consecuencias, ¿vale? Es lo que es el, la, la causalidad, en ciencia lo llamamos, ¿vale? La causalidad, es decir, ¿por qué haces esto? Se produce esto otro. Si yo mato a alguien, me van a llevar a la cárcel o vas a vivir con un, con, con concomiéndote por dentro porque tú no eres una persona que, pero no es que se dé bien o esté mal, sí está mal, pero porque las normas le dicen que está mal, porque las normas se han puesto para proteger al débil y para que la sociedad avance toda junta y no por egoístas es que te mata para robarte la cartera. Por otro lado, podríamos decir que la conciencia con ese C jamás cambia, es, es como omnímoda y por otro lado, la conciencia con C nada más, la moral, es variable porque depende de cada cultura y depende, lo que tú decías, de matar un soldado, se lo premia por matar. Son excepciones a la regla, cuida con eso, no, no. la laxitud, la fuerza en cuanto a definir matar, en el antiguo, hace muchísimos, muchísimos años, la vida era muy barata, podías matar a cualquiera, en la caverna te mataban, los griegos, si hacías la mínima rakatá y eso era una merenda negros, se ha ido avanzando. Luego, no se mata, se mata menos, ahora no se mata nada, ha ido evolucionando cada vez hacia más social, hacia más humano, la vida de los hombres y vamos avanzando. Pero tiene que haber siempre excepciones porque si yo voy, hay un bien superior al de mi vida, que es el de la sociedad. ¿Vale? Entonces, las leyes pueden dar permiso a personas a hacer cosas que tú no tienes permiso hacer. Tú, en la carretera, tienes que ir a 120 kilómetros por hora y la policía puede ir, en caso excepcional, a más velocidad. Yo no debo pegarte, pero si un policía ve que hay una persona en la generada ahí, tiene permiso para agarrarle, hacerle fuerzas, para intentar agarrarle, hombre, no matarle, pero para hacer algo que tú, en principio, no estás dispuesto a hacer. Antigua... Sí, si consideramos la pena de muerte como algo permisible, ¿vale? No voy a entrar en el tema. La pena de muerte lo que hace es decir, una persona como particular, incluso el rey o un juez como particular, tienen prohibido matar. pero el concepto sociedad tiene que poder defenderse de personas que son excesivamente malas y que puedes considerar que deben ser matados. de tal forma que estás limpiando a la sociedad de gente mala, pero no le ha matado el verdugo, no le ha matado el juez, no le ha matado el rey que firmó la ley, le ha matado la sociedad en conjunto. Hay normas que están por encima de las normas de la sociedad. Bueno, y eso a su vez estaría sujeto, que no lo vamos a abordar ahora, a una larga disquisición porque por un lado puede haber esas especies de leyes consensuadas constantemente, que es el formato república, digamos, constantemente consensuado y reconsensuado y por otro lado sistemas más monárquicos o dictatoriales donde se o populistas donde se impone desde arriba porque sí, ¿no? como dice, creo que es ipso facto, porque sí, algunas cosas y hay que cumplirlas. Sí, en política es muy complicado y hay tres extremos y habría que haberlo discutido. Pero bueno, yo lo único que quiero hacer es ver que hay leyes que no se pueden cambiar bajo ningún concepto, hay leyes que se deben mantener y hay leyes que... Vamos a poner tres partes. Las leyes físicas y naturales no se pueden cambiar. Es como cuando Homer Simpson dijo en esta casa se cumple la ley de la trigonometría, yo que sé, cualquier cosa, ¿vale? Eso es obvio, o sea, nadie puede ir, ninguna partícula material puede ir a más velocidad que la velocidad de luz en el vacío. Yo no puedo estar aquí y al mismo tiempo allí. Hay leyes que no se pueden... No se puede hacer una ley que te obligue a respetar la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad es la que es. Las leyes de Maxwell son las que son, pero también es verdad que esas leyes para nosotros encontrarlas tenemos que ir avanzando a completarlas, pero eso no se puede cambiar. Las leyes naturales no se pueden cambiar. Luego están las leyes humanas. Las leyes humanas son de consenso general, pero pueden ir evolucionando. Es decir, antiguamente si yo te mataba a ti, si yo mataba a tu mujer, tú matabas a la mujer y a mis hijos. Entonces yo me cabreaba y mataba a todo tu pueblo. Tú montabas a todo mi país. Entonces, entonces, llegó un señor, un tal Hammurabi, que dijo, no, 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 no. Si yo te saco un ojo a ti, tú me lo sacas a mí y en paz. Ojo por ojo y diente por diente. Pero no vayas a más. Y ese fue un gran paso en la humanidad porque no fuimos a más a más, sino que nos manteníamos donde estábamos. Luego llegó Jesús y de repente dijo y de repente dijo, no, 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 no. Si te dan un... Le das la otra golejilla. Pero no te enfades. Tienes que siempre ir hacia menos, a ser más humano, a querer más a la gente y enfrentarte menos. Y eso dio otro gran paso. Y cada vez estamos avanzando más en el caso de que si tenemos una persona que tal, pues hay que intentar convencerle. En la época de los miserables, yo... Es uno de mis libros preferidos, por no decir el que más. El caso es que a los... Jean Valjean era un preso que estuvo 19 años en la cárcel porque había robado tres panes y había intentado escaparse. 19 años en la cárcel. Y el hombre, en esa época, la cárcel era para castigar al que había hecho mal. Ahora mismo la cárcel no es eso. La cárcel ahora mismo no es para castigar a una persona, sino para reorientarle, para volverle, para que vuelva a la sociedad. ¿Vale? Con un tiempo, con lo que sea. Pero el objetivo es que esa persona se dé cuenta de lo que ha hecho y que vuelva a la sociedad siendo buena. Obviamente es muy complicado. ¿Vale? Pero es un pasito más. No es un castigo, es un... Venga. Y la sociedad va avanzando, va avanzando. Y esas son... Las leyes humanas van cambiando. Las leyes de la naturaleza no cambian. Y las leyes humanas sí van cambiando. Y luego hay otras leyes que yo no las llamo leyes, que las llamo normas. Por ejemplo, el... Para ir por la calle, el... el... el conducir, el carnet de conducir, te sacas las leyes, las normas de circulación de coches, ¿vale? Y entonces tú de repente dices que tienes un disco ahí y tienes que... Disco en rojo no puedes pasar. Pero si yo estoy en un coche y mi mujer se está sangrando aquí porque está a punto de dar a luz y está tal, yo me salto el disco en rojo. Transgredo las normas. Lo transgredo porque son normas, no son leyes. Y aún así no son leyes naturales. O sea, y aunque fuera una ley, yo en ese momento para mí lo primero es que mi mujer está dando a luz. Y vamos, miraré muy bien y esa es la ventaja que tienen las policías. Lo que decía de normas humanas y normas de la sociedad. El policía se puede saltar el disco en rojo porque tiene una... Esa persona, ese policía como persona no puede saltárselo. Pero al ser policía tiene una capacidad y una autoridad que le permite como conjunto social y humano saltarse ciertas normas. Vale. Pasa que a veces se genera también una especie de barroquismo en esto de las leyes. Y hay leyes y más leyes y leyes hechas sobre las leyes. Leyes que hacen salvedades dentro de las leyes y también empieza a ocurrir esto de una especie de delegación de poder. Como diciendo, tú decías al principio, una persona mataba a la otra porque le caía mal y ya está y el otro después se vengaba. Entonces aparece un representante del orden social que dice mira, yo me voy a ocupar, tú no uses más cuchillo, tú tampoco, yo me ocupo. Y ahí ocurre un problema que normalmente el que se erige como poder armonizador de las sociedades muchas veces suelen ser los gangsters, los más poderosos de ese pueblo que dicen deja tu cuchillo, deja tu cuchillo porque ahora nosotros nos encargamos. Exacto, sí, sí, sí. Y luego dentro de las leyes humanas y las normas lo que dice esto es que hay mucha graduación pero está claro que hay una ley de leyes que es una constitución por encima de la constitución de cada país puedes tener yo que sé las normas de los derechos humanos o algo así pero van restringiendo más hasta la ley que es de protección horizontal o la ley de los vecinos de la junta de vecinos tenemos nuestras normas hay muchísimas normas pero también hay que saber esas normas cómo estuvieron escritas por quién estuvieron escritas si se pueden modificar porque ya la sociedad ha avanzado porque ya somos diferentes porque ya porque vas a decir que no se puede ir a la piscina a las nueve de la noche si cierraste la piscina ya no la tienes o cosas así se puede variar mucho vale lo del tema de la consciencia ya lo dijimos lo de que una piedra tiene consciencia cero y los humanos tienen uno y entre medias tienes toda la gama de posibilidades de consciencia y poco más ah, esto es lo que habíamos dicho la vida la materia inorgánica y los grados dice ¿dónde está el límite de la vida? en un principio estaba solo la materia inorgánica es decir las piedras básicamente en la tierra empezó a haber mucho mucho calorcito del sol y además que la tierra estaba muy caliente por todo el bombardeo que hubo de asteroides de los protoplanetas que hubo en un principio porque al principio del del sistema solar vale lo que se juntaron fue una nube de protoplanetas y a lo mejor había como 20 o 30 protoplanetas y fueron juntándonos con otros y formaron los que tenemos ahora son nueve Plutón ya no es planeta es planeta enano sí, sí pues está entre medio entre planeta y asteroides sí no, entre planes pero es el más importante de los planetas enano también Ceres es un planeta enano y le tenemos ahí en el cinturón de asteroides entonces la tierra estaba muy caliente y dentro de todo lo que había de los lo que impactó contra la tierra pues son muchos asteroides o cometas que tenían agua entonces ya teníamos agua muy calentita esa que ya era una cosa hirviendo se fue enfriando poquito a poco poquito a poco y se formaron unos barrizales de cosas ahí que con la energía del sol no había no había capa ultravioleta entonces no, pero no había capa de ozono que protegiera la radiación de ultravioleta con la radiación con el calor del sol y la radiación de ultravioleta hacían que el nitrógeno bueno, que todo el carbono el carbono oxígeno, nitrógeno e hidrógeno se juntaran y formaran unas moleculitas ¿vale? ahí se forman el amoníaco los ácidos nucleicos y eso ya empieza a sonar a vida no es todavía vida empieza a formarse entonces tú imaginaos un pastizal que está como hirviendo con pompitas un pastizal ahí de cosas que parece que va a empezar a tener vida un cenagal una cosa así una cosa asquerosa y de repente llega un momento en que una de esas pompas por lo que sea por el calor o por lo grueso que puede ser la parte de fuera de la pompa como que no se rompe y se queda como una pompita ahí pero dentro tiene cositas y esas cositas son naciones nucleicos Luca ahí sale Luca de ahí viene Luca hay un paso intermedio que son los coacervados que los definió un ruso Parin en un libro que me he leído yo es interesante es un poco partidista pero bueno en cuanto a política pero bueno tenía que poner su cuño ruso pero el libro está interesante en cuanto a la definición del salto entre no existe la vida y si existe la vida y el paso intermedio es este y es muy bonito muy bonito el libro y entonces ahí va ya la vida entonces es lo que decíamos tenemos a Luca tenemos el siguiente paso que tenemos las arqueas que son una especie como de sí una bola es una una pelota digamos que tiene dentro cositas pero bueno va creciendo va desarrollándose se van perdiendo en dos para que puedan ir evolucionando porque ten en cuenta que lo que tú tienes dentro de un ser vivo puede mutar puede mutar el ADN que tengas dentro o el ARN que tengas dentro puede mutar por ejemplo que te llega un rayo un rayo ultravioleta por ejemplo todavía no tenemos capa de oceano recuerda estamos en hace 3.000 2.000 millones de años y no había protector solar no había protector solar muy bueno muy bueno no había protector de enterra de sulta violeta entonces pues había muchos de estos que vivían en el agua en la superficie del agua el de la alcalá horcito del sol y fenomenal entonces siguieron creciendo y de repente un día un arquea y una bacteria estaban por aquí una con otra y de repente hizo la arquea la bacteria o la bacteria la arquea no una a la otra hizo así y se la comió y se la comió pero no la digirió la dejó dentro la encapsuló la encapsuló y la dejó dentro dejo ostras que bien porque yo le voy a dar a una simbiosis si le voy a dar yo a esta partícula le voy a dar le voy a dar como se dice partículas que tienen energía y esta lo hace muy bien es una central eléctrica muy buena una central de calor muy buena y me devuelve energía hasta que la tengo dentro la voy a llamar mitocondria a que eso me sonaba así mitocondria por eso en las células en las células de todos los seres tienen ADN normal y ADN mitocondrial el ADN mitocondrial lo tienen las mitocondrias porque es un ser que se ha metido en su día en una bacteria entonces le está ayudando de simbiosis y luego están las células fueron a crecer y para transmitir la información querían tener el ADN de alguna forma en la biblioteca no es para más por todos lados entonces estaban las prokaryotas querían tener el ADN por toda la pelota y las eucariotas que tienen en el núcleo se inventan un núcleito que no recuerdo bien si era también otra célula otro bichito que adentro hizo más simbiosis o salió de los no lo recuerdo bien lo sorprendente lo sorprendente de esto es como como es que esa simbiosis que se da de manera fortuita se vuelve permanente eso es claro porque pasan muchos millones de años pasan no muchos millones de años muchos no como muchos tres o cuatro miles de millones de años y porque hay muchísimos seres que lo hacen entonces hay muchos seres y la selección natural lo que te dice es que hay muchos seres y van a continuar los que lo hagan mejor los que se adapten mejor o sea la ley de la la ley de la de las especies de de darwin lo que te dice es no que prevalece pasa que yo estoy tratando de pensar en eso y me resulta muy difícil desde el sentido común si yo tengo un vaso con agua agua y le pongo sal cloruro de sodio y revuelvo va a disolverse en un cierto grado pero si yo caliento el agua se va a disolver más fácilmente y en más cantidad me resulta muy difícil pensar si no está mi mano solamente está el vaso que si por alguna razón el sol dio y se calentó el agua que esa agua de alguna manera busque permanecer caliente porque de esa manera facilita el proceso como que la selección natural dice la caliente es la cosa o sea sin que haya una especie de no quiero entrar en esto del diseño inteligente sino sin que haya como un algo que diga que diga si conviene o sea no 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 es nadie que diga si conviene es la iniciativa estadística es la ley de los grandes números tú tienes un montón de bolas dentro de una de una pelota grande en la tarde en la navidad y tienes 100.000 pelotitas así de pequeñas vale algunas era la primera la que mejor tuvo la suerte de estar ahí es la que coges entonces tú tienes montón 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 de pelotitas luca montón pero cientos de miles de millones las que quieras vale pues unas evolucionan a lo mejor aguantan mal el calor y otras aguantan menos si tú por ejemplo tienes un oso en el norte tienes el oso polar es blanco pero se va se va se va si tú pones un oso negro no va a durar nada no dura nada porque no le ven enseguida que llega cuando están las focas por ahí o que viene que viene al blanco no le ven pero si de repente se va la nieve se va la nieve mudando hacia otro entonces es la evolución el que mejor el que mejor se adapta es el que consigue o sea realmente la frase más o menos perfecta sería o sea más adecuada precisa sería nacen más seres de los que pueden vivir y sobreviven aquellos que se adaptan mejor con lo cual esos genes que sobreviven son los que transmiten a sus herederos y esa es la forma en la que o sea no es la ley la ley de la la ley de darwin es más bien la ley no de la selección natural sino más bien la de la adaptación el que más adaptado está es el que es el que traspasa el que va más adelante